Próximos al Ecuador. El querer concentrar a la masa de población en una franja territorial restringida tiene sus explicaciones. Como primera medida necesitan aislar a la civilización humana dentro de un marco territorial limitado y controlado, provocarles fuertes cambios en sus hábitos y costumbres ante el cambio climatológico, ecológico, económico y habitacional. Les costaría adaptarse a otras culturas y costumbres, muchos no sobrevivirían no tan solo al cambio de clima sino al estilo de vida y enfermedades nuevas que se gestarían ante el intercambio sanguíneo por el cambio continental. Pero este no sería el objetivo principal, porque lo que se quiere poner en marcha es la existencia de dos mundos paralelos dimensionalmente superpuestos entre sí. Para ello es fundamental contar con una de las aberturas dimensionales abierta constantemente, para que el libre tránsito sea fluido, siendo el polo norte el más indicado para ello. Se ha dejado el polo sur como abertura dimensional restringida, dada las actividades y visitas que se llevan a cabo en esa región, los ingresos o egresos son destinados para eventos protocolares, privados o de emergencia. Sin duda alguna, el polo norte debe ser despejado de todo contacto humano que no ha sido invitado a integrar la era espacial. ¿Cómo sería esto? Las razas alienígenas y expleyadianas se han incrementado y ya no les es posible habitar en la Tierra Hueca, se han expandido hacia las regiones polares y las han acondicionado dimensionalmente para vivir geográfica y ambientalmente a espacio abierto. No pueden correr ningún riesgo de ser descubiertos y filmados por la raza humana 3D, todos sus operativos y montaje virtual llamado Planeta Tierra perdería su funcionalidad. Cuenta en esto una acción que va en contra de sus planes por lo que no pueden apresurar la ejecución de sus proyectos, al encontrarse la línea atemporal del futuro inmediato actuando en contra de sus planes y la intencionalidad de los mismos que van en contra de la salvedad de la vida en este mundo. En este sentido la acción es dinámica de ambas partes. A causa del cambio de vida que quieren producir los gestores del holograma Tierra a nivel físico-dimensional sin producir una destrucción cataclísmica, la tensión y el control satelital ha sido reforzado para que las pruebas no estén al alcance de la población humana. Han comprometido a sus organismos oficiales a no dar datos precisos y concretos de lo que acontece a escala mundial con la modificación y traslación del electromagnetismo terrestre. Sus informes hablan del hecho y de una supuesta glaciación para dentro de unos años, cuando este cambio está siendo ahora a paso moderado para no crear olas de confusión, caos y conmoción social. ¿Qué datos concretos están a la vista? La alteración de las estaciones del año en cada continente. Desorientación magnética en las rutas aéreas y marítimas. Presencia de nuevos chemtrails, cuyos componentes apuntan a provocar desequilibrios ecológicos, alteración en la conducta psicológica de los seres humanos y una constante presencia de nubes inusuales en la atmósfera planetaria. Incertidumbre en el plano económico, político y socioambiental. Los seres humanos tienen que saber que el dinero no está faltando. Está siendo retenido para producir crisis económicas a escala mundial. Detrás de este operativo se quiere poner en vigencia el nuevo plan económico, sanitario y social en el que se les quitará a la población humana el manejo de dinero efectivo en su poder. Cambios ecológicos que producen anomalías climatológicas, intencionalmente se busca que las poblaciones humanas dependan de la ayuda social de sus gobiernos. Seguir preservando el retraso generacional, no se observan cambios, avances y mejorías en los ambientes sociales. Inestabilidad en la ciudadanía, claramente se la intenta manipular haciéndola pensar que se encuentra sin rumbo y sin dirección. ¿En qué afecta esta verdad oculta a la población humana 3D? Los seres humanos del holograma Tierra, al no disponer de las herramientas y medios para comprobar si esto es real, les resulta casi imposible creerlo. Mientras tanto en la Antártica se encuentran viviendo un numeroso contingente de personas con todos los beneficios y servicios de la nueva era, que supera en modernización 500 años terrestres. Se les ha inculcado al colectivo humano 3D a tener que depender de un sistema que modula sus vidas y dirige sus pensamientos. Se los ha mentalizado a depender de terceros que les simplifican sus trabajos y búsquedas personales orientándolos hacia un mismo común denominador socio-colectivo. Quizás ahora, muchos de vosotros empiecen a entender por qué existe tanto malestar con la reforma planetaria. ¿Debemos esperar una glaciación? La misma situación que se dio en el 2012, se intentará producir con este evento. La población humana no debe alertarse, sino más bien prevenirse porque este fenómeno está siendo evitado desde el futuro inmediato tal como lo hizo a finales del año pasado, 2012. La glaciación tal como se la puede llegar a predecir no va a acontecer. En estos momentos la situación ecológica y geológica está bajo la influencia de tecnología ambiental, la misma puede ser intervenida por los seres humanos luz. Hasta finales del 2014 la población humana pasará por mucho estrés al no disponer con satisfacción los datos de lo que podría llegar a acontecerles en sus vidas en el futuro. Estará en cada ser humano decidir la actitud que asumirá, los datos, las pruebas y la realidad que desea confirmar está frente a su simple observación. ¿Existe un pacto entre nazis y la OTAN? Mantuvieron los nazis contactos en la Antártida con estos seres, y llevaron los nazis toda su tecnología secreta a la Antártida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video